¿Qué es España 2021? ¿Qué es España 2021? ¿Qué es España 2021? Yo creo que esto es algo que se va. Ahora mismo el consenso te dice, España crece un 6%, el Fondo Monetario es lo que publicó hace dos semanas o hace diez días. España crece en 2021 un 6% y después empieza a bajar 4,5 o 5%. Yo creo que es muy probable que veamos una historia un poco diferente en la que el pico se alcanza el año que viene. No es el primer año sin restricciones en el que vuelve el turismo doméstico y extranjero. Y entonces ahí se alcanza el máximo nivel de crecimiento para después empezar a caer y alcanzar nuestra velocidad de crucero que está en el 1,5%. Entonces, este año más transición que recuperación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las bolsas también creo que vamos a ver… Estoy de acuerdo con el consenso, aunque no me gusta, nosotros no tomamos posiciones, pero el consenso ahora mismo dice que podemos esperar subidas del orden del 10-15% en las bolsas americanas y europeas y bastante más humildes en España, ¿no? Porque la historia de estos sectores cíclicos que se iban a recuperar todo lo relacionado con turismo, todo lo relacionado con hostelería, todo lo relacionado con ocio, todo lo relacionado con la banca, pues es probable que se posponga y que sea una historia de 2022 más que de 2020. Bitcoin va a tener un papel central en la economía y en la gestión y en la inversión en el futuro. Ahora mismo sigue siendo un activo de carácter especulativo en el que, digamos, a mí lo que me preocupa de Bitcoin, reconociendo su utilidad, es que todavía el mercado no está lo suficientemente maduro, en el sentido de que muy pocos inversores controlan un porcentaje enorme de los activos y eso lo hace particularmente vulnerable a grandes volatilidades inexplicadas. GameStop son buenas noticias, por un lado, en el sentido de que ha abierto una puerta a un nuevo instrumento de activismo. Lo que yo me quedo positivo de GameStop es que las redes sociales abren la posibilidad, las empresas van a tener que ser un poquito más democráticas a partir de ahora. Van a tener que tener en consideración más los deseos de sus inversores minoritarios, porque se ha visto que existe la posibilidad de coordinarse y de actuar todos juntos. Entonces, esto probablemente cambie el papel, esto ha reforzado el papel de los inversores minoritarios en el futuro. Todas las otras lecturas me parecen un poco exageradas. El hecho de que esto sea el principio de una nueva tendencia o de que se está inflando un poco demasiado el papel de inversores minoritarios a la hora de decidir los precios de activos. Esto requiere condiciones muy particulares, requiere un volumen muy alto de inversores que se pongan de acuerdo, requiere empresas que tengan una capitalización relativamente pequeña para que se pueda financiar, requiere que haya una enorme presión de cortos sobre esa empresa para que se produzca el squeeze, el apretón de los cortos y eso del empujón final a los precios, y requiere un regulador laxo que permita que todo esto ocurra sin interrumpir la cotización. Entonces, esos son muchos criterios para que se convierta en algo común a partir de ahora. Entonces, me parece un poco anecdótico, o sea, me parece un poco una anécdota, más que estemos ante una nueva moda en el mercado o un nuevo fenómeno corriente. Gracias.